Bienvenidos, bienvenidos, ¡vamos bien! ¡Vamos a ver si esto se va a hacer patrón! Porque este buen hatten ya se puso bueno, ya se puso bueno Esto se puso bueno señores Por favor toquenme ahora la papaya ¡Ah! ¡La papaya! ¡Vamos Rosalito! ¡Háganle ese pasecito! ¡Tocadito hasta abajo! Eso, vamos a ver, ¡eso! vamos caprichosa vamos a ver la caprichosa como lo hace eso vamos a ver la caprichosa lo hace así eso que bárbara hasta abajo hasta abajo eso vamos a ver hasta abajo a ver si llega eso bienvenidos a todos el domingo ayer lo intentamos gracias Edith Peña buenas tardes y gracias por tomar también decisiones para ti Edith Peña Puma Bravo está gran amigo hasta México Puma Bravo grande la caprichosa lo que ella quiere es otra cosa es otra cosa la caprichosa lo que ella quiere es otra cosa es otra cosa Saludos a la Caprichosa Bien, bien, bien Gracias, toma franco Gracias a ustedes, amigos Tomamos franco ¡Adiós, Joselito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A petición del público, baila! ¡Eso! ¡Fuimos! Bueno, mis amigos, estoy complacido Solo macizadas Solo macizadas, pajaritos Así es que abusados Porque esto se puso bueno, se prendió el cañal Esta vez lo prendió Joselito Y la Caprichosa ¡Ah, Juana! Pues ahora vamos a cantar Caprichosa ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, Caprichosa! ¡Caprichosa! ¡Vimos! ¡No fuérdonos! Hay madera Hay mucha madera Hay mucha madera aquí Lo que pasa es que falta Esos talentos que hay aquí Mucho talento en la pista de baile Hay mucho talento Gracias a todos Vamos amigos, lleguemos a los 400 Porfa, vamos dejando No me dejen perder Eso, claro, Josélito Tiene público, Josélito Tiene público Está mostrando su baile Está mostrando su baile Otra, otra, otra Gracias, bueno Ella es con clase al público Para ver la marca La marca la quieren ver ahí Ah, la marca Quieren Kuzum y quieren Kuzum Lo que pasa es que la marca No se mira, no se mira la marca ahí La marca no se puede ver porque es un solo conjunto Un solo conjunto Yo no soy buena pareja de baile Con Koto, ni él No con Koto No con Koto Es como malo Se divierte No cargan marca No cargan marca Ahí están viejas Ahí miran viejas Pero es toda la calidad Llega, llega, llega De Colombia ¿A usted la van a quitar? Mira, el lusero Sí, la van a quitar A la comichosa El lusero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, mi hijo! La tinta de Demacoria Hoy en la mañana Le va a ir De bair de Somo Latino Eso Ey, Somo Latino ¿A que? En Celito Somo Latino No, no. No, no. Saludos, Castro. Saludos, Roselito y Anduicero, dice OZR, OZ. Saludos, la cantana. Bueno, Toroso, sabe, dije una vez que lo he dicho, no hay más para atrás. Saludos, Jorge, como siempre, andame la gracias por tus videos. Saludos a la caprichosa, dice aquí Francisco Sorto. Bueno, saluditos ahí, Francisco, bienvenido, gracias por tu like, amigo. Yo veo que la etiqueta es de color rojo, pasión, dice. La etiqueta, dice, de rojo, no me lo tiene. Es que es la etiqueta. Es una sola línea. Es un solo conjunto, dice aquí Sergio. Es experto en ropa, diseñador de ropa. Dígale la talla, dígale la talla. ¿Por qué? ¿Usted le puede decir la talla? Oye, a ver, talla M. No, no, no. Puede lucir una talla small. Sí, sí. Puede lucir talla small. Y una M, así, así. Una M, así. Esto baila bien. ¡Esa! Lo que pasa es que se parece a Barney, dicen aquí. Baila bien, pero se parece a Barney. Lo que pasa con algunos. ¡Eh! Ya. Pero le falta acá, ahora, porque simplemente te damos de bражiciones.